Música Tendrás la oportunidad de matar a una de esas ratas Y la elección será completamente tuya Matarás solo uno Los demás los encargaremos nosotros Detín Marín Detó Pin Güey Pégale, pégale Que ella fue Supongo que debería decirte que pudiste haber sido mucho más Pero lo cierto es que Una parte de mí va a disfrutar mucho hacer esto ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¿Pero qué te pasa? ¡Que es una niña! Es porque tengo lo que a ti te falta, Laura Juro que lo pagarás caro ¡Te mataré! Déjame decirte algo, Junior ¡Así es como se hace el maldito trabajo sucio! ¿Cintió algo que es aquí? Ese Alexander Bosco no se va a salir por la suya Ahora veo que no está solo el lugar Voy a unir al más ¡Ey tú! ¡Dánelse a este hueso! ¡Jefe! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no hubieras ido por ti, verdaderamente ya no estaríamos en este mundo. Para eso estoy. Para que nos apoyemos entre nosotros. Miren, ahora lo importante es que vayamos a mi casa, ustedes se recuperen un poco, y después vamos a volver por esos desgraciados. Chicos, tengo que responder una llamada. Permítanme. Adelante. Mientras tanto yo voy a... No. No, 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 no. Vamos, no me digas que... La pieza de suerte de caos no está. ¡Los bastardetes! Seguro me la quitaron mientras estaba desmayado. Bueno, pero no, no debemos perder más tiempo. Recuperaremos todas las piezas, mentaremos a la niña y asesinaremos a esos hijos de puta. Chicos, sé que es pésimo momento, pero tengo que volver a mi ciudad. Están en graves problemas y... necesitan de mi ayuda. Descuidarte. Nos ayudaste bastante. Y esta pelea... ahora es nuestra. Mucho éxito. Tal vez después pueda volver a venir para checar cómo siguen las cosas. Tenemos que partir, tío, pero... creo que será muy necesario un arma. Yo puedo arreglar eso. Adelante. Paso. Bueno, pueden bañarse por allá y ahora que nos vamos a preparar necesitaremos armamento y equipo nuevo. Muchas gracias. ¡Wow! ¿Caspar? ¿Te salió el chango en la cara de nuevo? Sí, sí, sí. Bueno, es una habilidad que tengo. Cada que me estreso me sale barba y cómo va a salir ya la luna llena. Pero nada, hay que preocuparse. Bien. ¿Tienes algo que podamos usar? Claro que sí. Yo les prepararé todo. Ah, y un corte de pelo no les vendría nada mal a los dos. Pero tendremos que esperar un par de días para que se recupere y después nos vengaremos de ellos. Esos mugrosos nos han dado demasiados problemas. Señor. ¿Qué carajos quieres? Informar algo, señor. Dos noticias buenas y una mala. ¿Cuál quiere yo primero? A tu hermana en tanga quiero primero. Sí, verá, pues. Las buenas son que Megan ya mató a uno de los suyos. Era una niñita, pero como sea, ya es uno menos. La otra buena es que robamos la pieza de la suerte de caos que tenían ellos. Por ende, ahora tenemos dos y la tercera ya viene en camino, señor. Excelente. No me equivoqué con Megan. ¿Y cuál es la mala? Nomás nos suele enojar mucho, jefe. Ya, inútil, dime. Asesinaron a Magno. ¡Demonios! ¿Y quién mató a mi muchacho? No estamos muy seguros, jefe, pero creemos que fue Gaspar. Pues suele haber ese desgraciado. Quiero que en cuanto aparezcan los asesinen. Seguro vendan por sus piezas. Sí, mi señor. Daré la orden en este momento. ¿Y mi señor? ¿Ahora qué quieres? Se le ve muy bien esa camisa, señor. ¡Lárgate de aquí, maldito maricón! Ok, señor. Así que esos mugrosos asesinaron a Magno. Esto no va a salir nada bien. ¡Ya lo digo! ¿Están listos? Vamos, tío. Que me siento con un feeling ahí, con un power. No, hombre, como para mí yo del 50 centíos. Aparte, ¿sabes qué es lo mejor? Que me he metido a bañar y que me he traído el agua por el ojal y que me ha salido por la boca. ¿A poco no es fascinante, tío? De hecho, yo me siento con el poder suficiente y la actividad para poder derrotar esas basuras. Aparte, creo que estoy más acorde a esta dimensión. ¿No crees? Sí, tío, que ya no pareces uno tan guay, pero ahora traes ahí una pinta de Star-Lord. ¿Cómo iba la cancioncita esta? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El tronco se nos pesa, pero cómo clava la rama! Bien, debemos irnos y acabar con ellos. Esta puede ser nuestra última oportunidad. Conociendo a Alexander, ya estará dando la orden para matarnos en el primer momento. No te lo había dicho, pero me hice cargo de Magno el día en que te llamé y encontré a Miss Mambel. ¡Descuida, chaval, que esta vez no dudaremos, eh! Que les vamos a dar una de... Oye, pero espera, ¿dónde está Miss Mambel? Lauro, disculpo por no haberte lo mencionado antes, pero Miss Mambel está a muerte. Así es, pero ya no debes preocuparte por ella. No, no es eso, tío. Yo... Yo amaba a Mambel. Amigo, disculpa. Yo no tenía idea. Creí que se odiaban. Me gustaba la relación de odio que teníamos, macho. Pero... Siempre la amé. Descuida, ¿sí? Sé que... Esto no le devolverá la vida. Pero podrás esquitar todo eso que sientes. Ese bastardo... Se metió con el equipo equivocado. Alexander... Voy por ti. Ala. Pega, tío. Ya. 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 Ya, ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.